¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este ejército le usaremos para derrotar a bots enemigos y avanzar de mundo Y según el lore del juego, usaremos nuestros bots para salvar a la humanidad ¿Salvarla de los bots usando bots? ¿Qué? ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho ¡Qué final épico, eh! Bueno, eso da igual En bot class usaremos un min ejército de 4 bots para abrirnos paso a través de los 4 mundos Derrotando en cada mundo a sus 3 respectivos bosses Para llegar al final del juego Pero bueno, ahora entraremos más en profundidad Vosotros quedaros con que tenéis que derrotar enemigos Muchos enemigos Demasiados enemigos quizá Y una vez derrotado el boss Ya podéis avanzar de mundo Bueno, antes que nada Sí, el juego se bugueó y aparece con una skin de faunt Y encima de todo calvo Pero bueno, no os preocupéis Ignorando Que luego cambiará Una vez entréis a jugar os encontraréis en el primer mundo Llamado Valle Perdido Los otros mundos que tenemos son Estación Espacial Mundo Helado Y Cuenca Brasadora La última de estas ha salido hace muy poquito Y es más que probable que vayan metiendo más mundos Sería raro si no lo hicieran Porque el juego está triunfando Pero bueno, vamos con el comienzo Nada más entrar Os daréis cuenta de que contáis con dos bots iniciales Uno que destaca por tener más vida Y otro que destaca por tener más daño Pues bien Estos bots deberemos usarlos para derrotar a bots enemigos Que no tiene mucha dificultad Solo debemos seguir el tutorial inicial Venga, destruye esta torreta Muy bien Ahora esta caja Holy shit Se te da muy bien este juego Una vez matéis unos cuantos bots Deberéis abrir un par de cajas Para rellenar esos dos huecos vacíos que tenéis en vuestra squad Ya que podéis tener hasta 4 bots a la vez Y en estas cajas hay bots de diferente tier Pero bueno Eso lo veremos más adelante Ahora vamos a ver Cómo es la estructura del juego Y cómo se juega Bueno Os voy adelantando Que una vez terminéis el primer mundo Os daréis cuenta de que los 4 mundos son muy parecidos Solo que en cada mundo Va apareciendo alguna cosita nueva Desde el primer mundo hasta el último Todos cuentan con 3 secciones bien diferenciadas Cada sección con su boss Con un enemigo exclusivo Con un enemigo normal Y una o dos cajas que no atacarán Para poder farmear sin peligro alguno Para avanzar de sección Lo único que tendremos que hacer será derrotar al jefe de esa misma sección Problema Los jefes están muy chetados Es más Se os indica con un número El poder de ese mismo jefe Y el poder de vuestra squad Si el poder del jefe es mayor Ni lo intentes Vuelve más tarde Porque la paliza va a ser épica Y si el poder de tu squad es mayor Pues adelante Seguramente lo derrotes con facilidad O te quedes a un segundo de ganarlo Quien sabe Y bueno Sabiendo que derrotando a un boss avanzamos de sección Derrotando al último boss de la última sección Avanzaremos de mundo No sin antes dejar una buena cantidad de dinero Para abrir las puertas Por eso es importante farmear Y farmear mucho Y en general Esa es la estructura del juego Ahora veremos como ganar dinero Y en que gastarlo Lo primero de todo es darse cuenta Que hay dos tipos de moneda La moneda de oro Y las gemas Siendo más valiosas y escasas Las gemas evidentemente Pero bueno Las formas de ganar dinero en este juego Son las siguientes Primero Derrotando enemigos La verdad que esta es la más evidente Y en el largo plazo La más lucrativa Con esta podemos conseguir Tanto monedas como gemas Y los enemigos que más dinero dan de todos Son los enemigos exclusivos Aparte de ser los más resistentes Fuera coñas Te puedes tirar 7 minutos para matar a uno No es broma Segunda manera Eventos especiales Cada cierto tiempo ocurrirá un evento especial En el que sí o sí debéis participar Son solo 2 minutos Y dependiendo del daño que hagan tus bots A este regalo gigante Te llevarás una buena cantidad de dinero Ocurre cada versión de tiempo Pero es muy lucrativo Ah y por cierto No dan gemas Solo monedas Tercero Misiones En cada uno de los 4 mundos Contamos con una sección Donde podemos aceptar misiones Estas misiones nos mandarán destruir Un tipo de robot Y nos pagarán por ello Una cantidad bastante buena La verdad Por destruir a los enemigos normales Nos pagarán con monedas Pero por destruir a los bosses Nos pagarán con gemas Lo cual está bastante bien Cuarto La mina La mina la desbloquearemos Al matar al segundo boss Del primer mundo Y es una forma de conseguir Tanto monedas Como gemas De forma pasiva Incluso cuando estemos desconectados Y ya la quinta y última manera Son las recompensas diarias Canjea tanto monedas Como gemas Cada día que entres a jugar Y bueno Una vez ya sabemos Cómo conseguir dinero Habrá que saber En qué gastarlo ¿No? ¡Sí! Pues eso es lo que vamos a ver ahora Lo primero de todo Es hablar de los bots Nuestros fieles soldados Que es básicamente En lo que se centra este juego Como bien he dicho antes Los bots se consiguen A través de las loot boxes En la que tenemos bots comunes No comunes Raros Épicos Y legendarios Evidentemente La probabilidad De que te toque un legendario Es bastante baja Pero nunca cero No pierdas la esperanza Y bueno Cuanto menor sea la probabilidad De que te toque el bot Más chedado estará Y contará con más puntos de poder Necesarios para poder enfrentar al bot Y cabe decir también Que en cada mundo Contamos con tres loot boxes diferentes Las cuales se van desbloqueando A medida que avanzamos de sección Cada bot tiene unos puntos de poder diferentes Dependiendo de si el bot es común Épico Legendario Etc Y muchas veces Los puntos de poder Que traen por defecto No son suficientes Y para eso están las mejoras Las mejoras se desbloquean A partir del mundo 2 Y estas sirven para añadir Estadísticas extras A nuestros bots Es decir Más puntos de poder Además Cada tres mejoras Nuestro bot obtendrá Una habilidad pasiva Como regeneración de vida Más monedas Más daño Etc Estas mejoras Cuestan gemas Y os recomiendo usarlas Cuando quede poquito Para enfrentar al bot Cabe decir también Que estas mejoras Son temporales Ya que en cuanto cambies Un bot mejorado Por otro nuevo Estas mejoras Desabarecerán Pero unas mejoras Que no desaparecen nunca Son las siguientes Las mejoras de habilidades Bueno Lo primero de todo Decir que estas mejoras Cuestan muchas gemas Pero merecen la pena Ya que te dan Estadísticas muy tochas Y además permanentes En cuanto tengas gemas Yo te recomiendo Usarlas aquí Y ya por último En esta sección Vamos a hablar De la montura La cual se obtiene Al derrotar El primer boss Y podrás ir mejorándola También con gemas En mi opinión No merece demasiado la pena Ya que es para meter Más daño Pero como lo haces Cada 10 segundos Pues como que no importa Demasiado No es demasiado War Ah por cierto Cada vez que avanzas En este mundo Desbloquearás una montura nueva Pero como hay que pagar Dacon Robux Pues como que da Un poco igual Realmente Bot Class Es un juego muy bueno Y que me ha tenido viciado Estos últimos 3 días La duración del juego Sin meter dinero Y con una suerte normalita En las cajas Sería de unas 15 o 20 horas El juego empieza muy rápido Pero luego va costando Cada vez más Los enemigos se vuelven más duros Los bosses más difíciles Y las puertas más caras Y para colmo La suerte no mejor Pero bueno En general Bot Class Es un juego del estilo Pet Simulator X Que tiene un gran futuro Es un juego de quedarse Bastante FK Pero irónicamente Es bastante entretenido Con lo que Bot Class Se va a llevar una puntuación De 8 Unianud de oro doble Unianud a FK Farming Y unianud robot Y hasta aquí la reseña de hoy chicos Si os ha gustado Like, suscripción Y enviar un bocata de jamón A tu casa Y bueno El avatar de hoy Se lo va a llevar Jochito XT Por su avatar vestido De noob cachas Yo no me metía Con ese noob Te meto una toña Que te parte en dos Y como siempre Agradecer y mandar un saludo A todas esas personas Que apoyan el canal Con su membresía de Youtube Sois muy grandes Así que nada Sin nada más que decir Hasta luego Adiós